En Estados Unidos acaban de aprobar otros 32 millones para programas de desestabilización política en Cuba y para los canales de propaganda Radio y Televisión Martí. Estos fondos sostienen a grupos de la llamada disidencia interna cubana y de la ultraderecha de Miami, también a varios medios digitales y periodistas independientes. Hace años que en Cuba no se detiene a nadie por recibir estos fondos, a pesar de que procedan de la potencia que trata de asfixiar la economía del país. Algo que no ocurriría en Estados Unidos. Allí, el Código Penal condena a 10 años de prisión a quien emita falsas declaraciones que atenten contra los intereses de Estados Unidos en las relaciones con otra nación. Pero donde se encarcela la disidencia, nos dicen, es en Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!